Kim Kardashian o Kim Kardashian West, como la conocemos ahora, no es una celebridad que juega en pequeño. Ella es una personalidad de las redes sociales, estrella de televisión, empresaria, modelo y más, con casi 150 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Es obvio que Kim Kardashian es una de las influencers más conocidas de nuestro tiempo y, por supuesto, también tiene una familia bastante influyente. El clan Kardashian-Jenner ha sido famoso durante años y mucho de eso comenzó con Kim. Actualmente, Kim tiene su propia familia de magnates con su esposo Kanye West y sus cuatro hijos North, Saint, Psalm y Chicago. Solo escuchando los nombres de sus hijos y si saben algo sobre Kim y Kanye, también pueden apostar que su hogar es elegante y excéntrico, tal y como lo son ellos. Algunos incluso lo han llamado bizarro. Los dos solían vivir en Bel Air, pero vendieron esa casa, de la que también les enseñaré un poco más adelante. Actualmente, tienen una mansión de 22 millones de dólares en Hidden Hills, que es en donde prácticamente todo el clan Kardashian compra sus propiedades. Kim tiene un patrimonio neto estimado de 350 millones y, al combinar eso con el de Kanye, estoy segura de que están cerca de mil millones. Esa cantidad de dinero definitivamente puede construir cualquier tipo de palacio u hogar con el que cualquiera de los dos sueñe. Entonces, por supuesto, Kim vive en un lugar que es perfecto para ella. Originalmente, Kim y Kanye planeaban mantener su casa un poco más oculta y privada. Pero eso cambió y desde entonces compartieron algunas características interesantes de su casa en las redes sociales y también hicieron algunas entrevistas ahí. Y en este video veremos cómo es realmente la mansión de Kim Kardashian West y si es tan extraña como la gente dice. ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y esta vez vengo con otro house tour. Después de que les traje la mansión de Kylie Jenner, muchísimos de ustedes querían ver la de su hermana Kim Kardashian y por fin, aquí está el video. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este house tour. Antes de entrar en la mansión minimalista en la que vive Kim actualmente, veamos dónde vivían ella y Kanye. Los dos solían vivir en Bel Air, Los Ángeles y obviamente las bienes raíces ahí son básicamente para multimillonarios. Kim y Kanye compraron esta mansión por 11 millones de dólares en 2013, pero luego la derrumbaron casi por completo e invirtieron un par de millones más en renovaciones. El nuevo aspecto era bastante minimalista y simple, lo que parece adecuado para los gustos de Kim y Kanye. El interior de la casa era de 836 metros cuadrados y cuenta con 5 recámaras y 7 baños. Y las fuentes dicen que después de las renovaciones se parecía más a una galería que a una casa, algo que creo que no sorprende a nadie. Hay una pasarela en el segundo piso que une el gran vestíbulo y la sala de estar. La sala de estar es un concepto bastante abierto, también con una gran pared de vidrio de dos pisos que da al patio. La cocina de esta casa era en su mayoría de acero inoxidable y tenía una isla larga y también en un nivel principal hay una sala familiar interior-exterior. Arriba, el dormitorio principal tiene un área redonda y un balcón que da al patio trasero. Afuera, por supuesto, también hay una piscina de borde infinito y dos spas rodeados de espacios verdes perfectos. Kim dijo sobre esta casa que... El diseño interior tenía que ver con los tonos neutros y muebles minimalistas. También cambiamos la posición de la piscina y agregamos una sala glamurosa con su propia entrada independiente. Sin embargo, con su creciente familia, Kim y Kanye decidieron dejar esta mansión tiempo después, vendiéndola por 17.8 millones de dólares. También escuché que ella se puso en el mercado y se vendió nuevamente, pero esta vez bajó de valor. Pasemos a la atracción principal, la casa familiar minimalista y bastante extraña de Kim y Kanye. Personalmente, cuando pienso en una casa familiar, pienso en colores cálidos, que se sienta cómoda, que sí tenga un estilo y que, no sé, va a sonar un poco extraño, pero que sea como calientita. Como de, ay, ya quiero llegar a mi casa. Así me imagino una casa familiar. Y las mansiones son grandes y podrían llegar a sentirse frías y vacías. Pero la casa de Kim y Kanye lleva esto a un nivel completamente nuevo. Kim y Kanye pagaron originalmente 22.68 millones de dólares por esta casa. Y luego gastaron otros 20 millones de dólares en renovaciones y aparentemente todo el diseño de la casa estuvo a cargo de Kanye, a quien no le gustan los nos por respuesta y podría molestarse mucho si eso pasa. Supongo que es así como se consigue la casa exactamente como la deseas. Aparentemente, la mansión ahora tiene un valor de 60 millones de dólares después de las renovaciones, por lo que parece que todo el trabajo duro valió la pena. La dirección de esta casa es 24,895 Long Valley Road en Hidden Hills. Esto según Zillow.com, pero esta es una comunidad cerrada, así es que no creo que puedan pasar, ni lo intenten. Hidden Hills está al lado de Calabazas, California. Muchas celebridades importantes llaman hogar a esta zona y como mencioné al principio del video, muchos del clan Kardashian-Jenner viven aquí. Así es que tenía sentido que Kim se mudara a esta zona en donde no se puede encontrar ninguna casa que valga menos de 10 millones de dólares. Al gastar 20 millones de dólares en renovaciones, se podrían imaginar que esta casa se veía muy diferente antes de que los Kardashian West la arreglaran. Las fotos aéreas de su proceso de renovación hacen que parezca que demolieron gran parte de la propiedad. La casa antes de las renovaciones también era bonita, una típica mansión, la cual tenía un estilo francés y muchos detalles de ladrillo y madera. Todavía había techos altos con vigas de madera y los baños también eran preciosos y con varias columnas. Pero mi parte favorita era el gran patio cubierto y la piscina con las fuentes. Y creo que es triste que haya demolido eso porque era una parte realmente linda. Después de ver las fotos de la mansión de Kim antes de que la pareja comprara, se puede notar como 20 millones de dólares en renovaciones pueden cambiar algo. Entonces, ¿cómo se ve ahora? Actualmente el palacio de Hidden Hills de Kim y Kanye ha sido comparado con un museo abandonado, un convento, entre otras cosas. Pero según Kim, es como un monasterio minimalista. Como si eso fuera más normal. Y la verdad es que desde la entrada se pueden sentir estas vibras minimalistas. La mansión de Kim mide 1,455 metros cuadrados con 8 habitaciones y 10 baños. También hay 8 chimeneas que no estoy segura de por qué es relevante, pero de cualquier manera parece excesivo. Podemos notar de inmediato que todo tiene que ser super blanco y moderno. También es un concepto realmente abierto con pocas puertas o casi nada de puertas. En donde se puede ver todo desde cualquier lugar. También hay una sala con un piano en lo que creo que se supone que es la sala de estar en donde hay un pequeño sillón y una mesa. Y aparte de esta estatua desnuda, no hay mucho más en esta habitación. La cocina tiene una isla gigante perfecta para la preparación de alimentos, pero solía verse realmente diferente, como todo lo demás en la casa de Kim. Pero yo lo que realmente quiero saber es ¿Cómo logran tener niños y bebés y todos estos muebles blancos? O sea, supongo que cada vez que alguien ensucia un sillón hay alguien en la mansión que se encarga de lavarlo y dejarlo como nuevo minutos después de que fuera ensuciado. Pero aún así, ¿qué pantalones los de estos dos? Los niños. Kim aclaró mi duda cuando Architectural Digest le preguntó lo mismo y ella contestó Oh Dios mío, corro por la casa con toallas. Solo tienes que respirar profundamente y decir Ok, va a suceder, decidimos tener colores claros. Pasando al baño, bueno, el que parece ser el punto focal definitivamente es interesante. Después de mostrar el baño en el recorrido de la casa, algunos se confundieron debido a la distribución y el diseño extraños. Por lo que Kim lo explicó un poco más a profundidad y es que el baño principal solía verse como un baño principal muy elegante y ahora parece una cosa completamente diferente y por eso tal vez hubo un poco de confusión. Hay una gran bañera cuadrada en donde Kim dice que puede meter a todos sus hijos y también hay unos lavabos un poco extraños que Kim explicó que fueron diseñados por Kanye, Axel Berbert y Claudio Silverstrin. Bueno, un lavabo diferente para una casa diferente, ¿cierto? Algunas otras cosas raras en la mansión que Kim nos ha mostrado son los interruptores de luz que son solo tres botones pequeños para encender, apagar y atenuar. Ella dice que los interruptores que no tienen una caja alrededor de ellos como los interruptores de luz normales los hacen más visualmente atractivos. En la habitación de Kim o en la habitación principal hay un televisor gigante de 130 pulgadas para ser exactos que sale del piso. Algo que creo que es sumamente ingenioso y cool. Muy cool, ¿verdad, Claude? Muy cool. Ella quería mostrarles esto, chicos. Oh, mi persona favorita La apariencia del dormitorio principal obviamente también ha cambiado mucho desde que Kim y Kanye se mudaron a esta mansión. Otra parte de la casa que Kim muestra con regularidad es su armario. Esta seguro es la parte más conocida de la casa considerando que a menudo publica fotos de sus outfits ahí. Está perfectamente organizado y tiene todos los lujos que puedan imaginarse, pero ¿qué más se puede esperar, cierto? Kanye también tiene mucho espacio en el armario para él porque él también le gusta la moda y vestirse bien, por lo que debe de tener mucha ropa. Además, supongo que también necesitaba espacio para todos sus Yeezys. Fuera de la casa, en 3.5 acres, originalmente había dos piscinas, dos spas y su propio viñedo. No estoy del todo segura si durante sus mega renovaciones Kim se deshizo del viñedo, pero sabemos que era parte de la propiedad cuando originalmente la compraron. Algunas adiciones a la propiedad de Kim incluyen una cancha de baloncesto que fue para el cumpleaños de Kanye, que pudimos ver cómo se creó en algunas de las fotos de la renovación. Desde el año pasado, la pareja también estaba instalando un gran cuerpo de agua como un estanque gigante o un pequeño lago. Esto para reemplazar las dos piscinas que anteriormente estaban en la propiedad y para esto tuvieron que obtener permisos de construcción debido al tamaño del estanque, que según los informes es de 6 por 18 metros. En la sesión de fotos que Kim hizo para Vogue, la hizo ver como si su mansión fuera más hogareña de lo que realmente es. Por las imágenes que encontré y lo que Kim ha compartido de su mansión, su estilo es súper minimalista, por lo que es difícil que se encuentren juguetes de los niños tirados en el piso o paredes tapizadas de cuadros. Se supone que el chiste de lo minimalista es que menos es más. En lo personal, su mansión se me hizo enorme, fría y vacía. Para nada es mi estilo, pero respeto los gustos de cada quien, aunque siendo súper honesta, si alguien me dijera ¿te regalamos la casa de Kim y Kanye con la misma decoración, pero la condición es que no le cambies absolutamente nada? Seguramente diría que sí porque ¿a quién le gustaría tener su propio viñedo? Y mini lago, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el estilo minimalista de la mansión de Kim y Kanye? ¿O les gustó más la mansión de Kylie? Díganmelo en la parte de los comentarios. Esta definitivamente es una clara muestra de que cuando dos de las celebridades más grandes se juntan y forman una familia como lo hicieron Kim y Kanye, lo único que se puede esperar es cosas grandes. A pesar de que la casa de Bel Air en la que vivían antes era una mansión, su casa actual en Hidden Hills la supera por mucho. Sus paredes desnudas, el interior extremadamente blanco y gris de la casa, la modernidad y lo inquietante que puede llegar a ser hace titulares. Y tanto a Kim como a Kanye les encanta hacer titulares. Y aunque la mansión está completa en este momento y sinceramente no creo que le puedan hacer más cosas para que sea más épica o peculiar, con Kim y Kanye no se sabe y es difícil de imaginar que alguno de ellos se detenga ahí. Así es que tendremos que esperar y ver con qué otra cosa nos sorprenden. Por lo pronto, esto es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Kim Kardashian. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!